Hola Natalia, esta canción me encanta. Nuestra próxima estrella es Adán Blasso, de Linder, que nos va a cantar una pieza musical. Corre. 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 Una diferente, ahora sí lo siento, nunca me cae, nunca me cae, nunca me cae. Te digo lo que siento, no te pides y te pides la oración, siempre te pides la oración. Te digo lo que siento, nunca me cae, nunca me cae, nunca me cae, nunca me cae. Te digo lo que siento, nunca me cae, 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 nunca me cae. Me cae, nunca me cae, nunca me cae. Gracias. 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 Gracias.